Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Flores y bienvenidos a mi canal. Si estás pensando en viajar a Estados Unidos, obvio, después que pase la cuarentena y pase todo esto del coronavirus, seguramente debes estar pensando en hacer compras y tal vez vas a estar sufriendo como yo porque no sabes quién de tus amigos o familiares pedirles que te reciban tus compras en Amazon. Pero bueno, si estás aquí es porque yo tengo la solución con Amazon Glocker. Acompáñame. Mientras camino por las calles de Miami, quiero comentarles que si aún no tienen una cuenta de Amazon es súper fácil. Desde cualquier buscador favorito, digitan www.amazon.com y aquí donde ustedes pueden ver el circulito rojo donde dice identifícate. Si eres nuevo cliente, pues empiezas aquí. Ahí dice empieza aquí. Y si ya tienes tu cuenta, pues nada más comienzas a hacer tus compras y vas poniendo todos los artículos que deseas comprar. Bueno, una vez seleccionado ya todos tus productos, procedes a pagar. Y antes de pagar, te salen las ubicaciones de retiro. Esas son las que yo escogí porque como yo viajaba a Miami, entonces me quedaban más cerca del hotel donde yo iba a estar. Pero en la parte donde puedes ver este círculo rojo, tú puedes colocar tu código postal del lugar donde vas a estar. Puedes colocar la dirección o la ciudad. Y te sale un mapa con todos los lockers disponibles de ese sector. En cada locker, tú puedes ver que salen los horarios. Unos son 24-7, otros atienden solo de lunes a viernes, etc. Entonces siempre fíjate en el horario y los días que están abiertos. Entonces una vez que ya escoges el lugar, realizas el pago y te llegará un correo confirmando la compra. Y cuando tu paquete ya esté en Amazon Locker, te llegará un correo con un código de barras o un código de recogida. Es indispensable que lo tengas para retirar tus paquetes. Y ta 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 tan, aquí está nuestro Amazon Locker. Les soy sincera, yo imaginaba unas mega bodegas. La verdad que no, antes de hacer las compras, no me puse a investigar. Así que ustedes tienen la suerte de poder ver este video y saber cómo es todo el tema de Amazon Locker. Porque la verdad, yo sí me imaginaba que eran unas bodegas gigantes. Pero aquí estamos en el Amazon Locker. Este está dentro del Chase Bank, que más adelantito les voy a hacer una toma más grande, más amplia. Entonces este es ya nuestro Amazon Locker. Ya que estamos aquí, deben saber que es muy importante, como le dije anteriormente, que tengan su código de barras o su código para abrir cada una de las puertas del Locker de Amazon. Y aquí les quiero dar un secretito que me pasó a mí. Más adelante podrán ver que yo creo que me compré todo Amazon. Bueno, yo puse muchísimas compras, por decir, puse 20 artículos y me decía su Locker no está disponible, su Locker no está disponible. Entonces comencé a hacer paquetes pequeños de tres, de dos productos. Incluso en otros paquetes me tocó hacer de un solo producto. Porque ahora que ya veo el Locker, me doy cuenta que no tiene capacidad para artículos muy grandes. Y si tú quieres hacer tus compras, tus 20 paquetes, en uno solo no se va a poder. Entonces ese es un secretito. ¿Cómo están? Quiero contarles mi experiencia con Amazon Locker. Como ustedes pueden ver en la parte de atrás, este es el Locker de Amazon. Aquí nosotros pedimos por internet nuestros paquetes y nos llegaron. Bueno, realmente como le ven casi es de mi tamaño. Pensé que era una bodega gigante, pero realmente no. Estos son los casilleros. Este, estoy justamente, me encuentro en el casillero que está en el Chase Bank. Está dentro del banco. Ustedes van a ver. Y aquí es nuestro casillero. Una vez que ya pusimos nuestro código de barras o los numeritos que nos llevó en el correito de confirmación de que nuestros paquetes ya están en el Locker, pues ustedes pueden ver cómo cada casillero se va abriendo. Y ahí es donde les cuento que llevé una maleta porque como pueden ver en esta toma compré algunas cosas de Amazon. Realmente, cosas que, como carcasas de celular, de la tablet, en realidad, cosas que no me desgaste mucho el tiempo de estar buscando en una tienda. Ya lo busco de manera online y tengo todas mis compras de un solo lugar. Aquí es importante que ustedes sepan que Amazon los tiene a sus paquetes hasta en tres días laborables. Si en tres días laborables ustedes no lo han retirado, Amazon los devuelve a sus bodegas y te reintegra el dinero. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme su comentario por cualquier consulta. Y también pueden suscribirse a mi canal porque estaré subiendo más videos como este. Mi nombre es Nelly Flores. Gracias.